Daniela Arenas y Daniela Álvarez hacían una de las parejas más queridas en las redes sociales por la forma en la que Daniela apoyó a la presentadora en todo el proceso de recuperación que ha tenido, además de los viajes románticos. Los dos famosos se apoyaban en sus profesiones, pero en uno de los programas en vivo en donde Daniela era presentador terminó dándose un beso con su compañera Adamari, lo que supuestamente habría generado la separación. Todo parecía más que confirmado cuando los de todo trató de entrevistar a Daniela Álvarez en medio del carnaval de Barranquilla, pero ella al ver que le iban a preguntar por Daniel decidió casi correr para evitar el incómodo momento. Ahora luego de lo que acaba de pasar con Daniela Arenas parece que las cosas pueden estar mejorando entre los dos famosos. Todo sucedió cuando Lynn Maybe Dead reconocida llegó al programa Hoy Día en donde estaba Daniela esperando para poder entrevistarla. En medio de eso parece que Lynn quedó encantada, que empezó a subirle la pierna encima a él, a cogerle la mano y hasta pedirle en repetidas veces besos, e incluso trató de robárselos a las malas. Obviamente Daniel se notaba bastante incómodo ante el asunto, así que trató de quitársela en varias oportunidades y correrse, hasta que finalmente tuvo que ser muy claro y dijo, yo soy un caballero y tengo que respetar a la dama que tengo en casa, a lo que por supuesto la mayoría tomó como referencia a Daniela Álvarez. Esto demostraría que las cosas con Daniela no se han acabado y hay dos opciones, sigue remando, definitivamente las cosas están mucho mejor.